En un nuevo video Hoy como siempre vamos a jugar Slater.io Bueno, ya acabo de salir por tanto Así que lo volvemos a poner Le vamos a poner CD Y comencemos a jugar Y comencemos a jugar No, 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 no Papito ¿Todo lo que hay para comer? ¿Todo lo que hay para comer? Para comer, para comer, para comer, para comer. No, maldita sea. Eh, pero eso porque ya me está saliendo. Pero séptimo es que nos gana. Qué pelo. Mejor. Mejor quedémonos con el americano. Mejor que me ha saliendo. Hey, padre. Yo me pasé. ¡Mamá! 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 ¡Qué rico! ¡Umm! ¡Qué rico! ¡Aho! ¡Ho! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ajú! ¡No, ¿por qué?! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Papita! ¡Papita! ¡La ropa! ¡Esa fue! ¡Señora! ¡Bravo! ¡Bapita ¡Papita! ¡Vamos y tenemos que Tratica! Este es tu cuaderno de matemáticas, ya ves. Pues es para que repartemos lo de dividir y responde una pregunta de dividir que tengo ahí. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, ya.